¡Ja, ja, 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 ja! Azote de los elfos sanguinarios, o elfos de la sangre. Capítulo 1. Errores. Caeltas y sus guerreros llegan al campamento base del gran mariscal Garithos y traen malas noticias. Hasta todo es la mierda. Llegáis tarde, príncipe Caeltas. Pensaba que los elfos os preciabais de ser puntuales. No he podido evitarlo, Lord Garithos. Nos encontramos con un grupo de elfas nocturnas del otro lado del mar y... No me interesan vuestras extravagantes excusas. Estáis aquí para servir a la alianza. Por tanto, obedeceréis mis órdenes al pie de la letra. ¿Está claro? Sí, Lord Garithos. Los muertos vivientes han empezado una nueva ofensiva para retomar Dalaran. Su fuerza de ataque primaria marchaba hacia el sur atravesando Silverbine. Pero conseguimos detener su avance en la base de las montañas. Mis hombres están listos para el combate, mi Lord. ¿Cuándo partiremos hacia el frente? De inmediato. Pero vuestros hombres se quedarán aquí. Nuestros exploradores han informado que hay un segundo contingente de ataque que parece dirigirse hacia aquí desde el este. Necesito que reparéis los observatorios periféricos para que podamos vigilar esta región. Pero, mi Lord, somos guerreros. No. Esas son vuestras órdenes, príncipe caeltas. Soy un puto carpintero yo. Confío en que vuestras orejas elfas las hayan oído claramente. Retiraos. Racista. That's racist. Insolente, hijo de... Acabemos con esto. Hijo de qué. Dilo. Dilo, caeltas. Dilo. Hijo de qué. Ok, no sé qué tengo que hacer, pero me mola, eh. Los elfos sanguinarios esperan. Vamos a ver... Vale, hay que reparar eso. Vamos a ver qué dice el deshacedor de hechizos. Pa'lante. Pa'lante. Empieza fuerte. Los elfos sanguinarios esperan. Soy un hombre mágico. Tengo manos mágicas. No he robado ningún hechizo positivo. Tengo los recibos de todo. Huelo magia en el aire. O igual es una barbacoa. O igual es una barbacoa. He robado tu tesoro. Sí, te ganas cinco años en chironas y mangas estrella fugaz. Pero si te llevas un curar, ganas una estancia de diez días. Ahora bien, si robas un fuego faerico, te dejan irte. Ni siquiera merece la pena el papeleo. Pero reencárnate, tío. Eso te cambiará la vida. Guau. Me he perdido en la mitad. Date prisa. El tiempo es mana. ¿Hay alguien herido? El tiempo es mana. Fras de Caltas. Es un placer. Espera, espera. Mutante Dalariano. ¿Hay mutantes? ¿Qué me dices? A ver. Muy bien. ¡Qué guapo! ¡El fuego es purgue! ¡El fuego es purgue! Estupendo. Así se hará. Un lujo, que hay demonios. Fairwards. A ver lo que dice Caltas. Percibo algo escurridizo. Deberíamos movernos en breve. Percibo algo escurridizo. De mi tierra no quedan más que cenizas y dolor. Mi sed de magia me está nublando el juicio. Necesita la droga. Solo siento odio y furia. La alianza ha fallado a mi gente. Aún no. Mi gente debe ser vengada. Spoiler. ¿Qué pasa? Totalmente, si os fijáis, las torres de Dalaran. Míticas. Es igual. Pero en miniatura. Muy bien. Hecho. El observatorio ha sido reparado. Rápido. Sigamos con los otros. Vale. Ven conmigo. Encontrar el paro del observatorio. Uno de tres reparos se ha demostrado mucho terreno circundante. Vale, vale, vale. Estoy nerviosillo. Estoy nerviosillo. Venganza. Tiene, ¿no? Tiene un nudo en el pecho. Está nerviosillo. Estupendo. Muy bien. ¿Cuántas veces vienes a Dalaran? Estupendo. Es tremendo. Aquí está lo de los barcos. Es un placer. Estupendo. Muy bien. Así se hará. Mira, aquí hay... Haré todo lo posible. Ah. Pensaba que son colegas elfos. Esto es demasiado fácil. Vale. Conjuro de llamarada puede destruir... Así se hará. No, 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 no cojas aún. Primero haz... Percibo algo... Escurridizo. O sea, tú haces esto aquí. ¡Pam! Estupendo. Deberíamos movernos. Hemos encontrado más suministros escondidos. Altar de reyes pequeños, cuartel pequeños. Es decir, en algún momento tengo que crear una base. Haré todo lo posible. Es que no vale la pena ni enfrentarme a estos bichos. Porque es que no hay nada. Tengo que tirar por aquí. Es un placer. Uf. Pensaba que estás en una espirra o algo así. Oye, oye. Maldición. Tendremos que encontrar la forma de cruzar el lago y alcanzar la mina de oro. Naga. Combatisteis por el demonio Illidan. Ahora vamos por cuenta propia, buen príncipe. Me llaman Lady Bash. Lady Bash. Mis hermanos y yo venimos en Son de Paz a ofreceros nuestra ayuda. No tenéis nada que yo necesite, bruja. ¿Ah, no? Pensaba que quizá necesitaríais barcos para llegar a los observatorios que buscáis. ¿Y me los daríais a cambio de nada? Decidme por qué debería confiar en vos, mi Lady. Nuestras razas tienen un ancestro común, Kael. Y ahora también tenemos un peligro en común. Los muertos vivientes. Esos barcos solo son un gesto de buena voluntad. En ese caso acepto vuestra oferta. Gracias. ¡Qué buenas, Lady Bash! Vamos a bajar a ti mismo. ¿Estás grabando? Creo que sí. Para este sector difícil que hay que reparar. Pero no veo grandes... No veo una base enemiga ni grandes ejércitos enemigos. Creo que con el grupo que soy podría ya realmente, con el aldeano este, repararlo todo, ¿no? Yo veo que la isla sigue. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo cruzar por aquí? Muy bien. Así se hará. Es un placer. Muy bien. ¡Venganza! Zona de no muertos. ¡Wey, wey, 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 wey! Esto es algo que no hace falta que pete, en principio. A ver, se avanza un poquito más. Lo veo todo ahora. Hostia, sí que tiene tropas, ¿eh? ¿El siguiente dónde está? Aquí. ¡Uh! ¡Narmen el sanguinario! ¡Jefe ogro! Lo tenemos. ¡Oh! Haré todo lo posible. Luna del renacimiento se me ha muerto. ¡Oh! ¿Qué miras? ¿Eh? ¿Qué miras? ¿Eh? Mi gente debe ser venga. Así se hará. Una curación. Vamos. ¡Que el fuego os purgue! ¡Estupendo! ¡Venganza! Zedfocus al que stunea, porque ese nos la puede liar muy parda. ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Ataque! Mi gente debe ser vengada. A ver. ¡Que el fuego os purgue! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Bien! Ya he reparado observadores de estos observatorios. Saludos, Lord Garizos. Los observatorios han sido reparados tal y como pedisteis. Estábamos a punto de... He recibido malas noticias del frente. ¿Es cierto que habéis confraternizado con los inmundos Naga? Pues, sí, mi Lord. Nos ayudaron a cruzar el lago. Os aseguro que no suponen amenaza alguna para nosotros o... No son humanos. Y deben ser aplastados como cualquier otro enemigo. Racistas. Sed cuidadoso a la hora de elegir en quién depositar vuestra lealtad, el fosanguinario. No toleraré traiciones en mis filas. Ahora he de volver al frente. Quedaos aquí y esperad órdenes. Hijo de... Capítulo 2. Un pacto aciago. Al día siguiente, en el campamento base de la Alianza, el príncipe Kael y sus hombres se preparan para ponerse en marcha. Acordaos que están un poco mosqueados porque hay un general humano que es bastante racista. Saludos, príncipe Kael. Traigo un mensaje de Gran Mariscal Garitos. Ese. ¿Qué noticias hay del frente? Parece ser que los observatorios que reparasteis han detectado una numerosa fuerza de muertos vivientes no muy lejana. Los Garitos ha ordenado que acabéis con los muertos vivientes antes de que puedan marchar sobre Talaran. No suena muy difícil. Por desgracia, vuestras fuerzas quizás se vean algo mermadas. Veréis. Los Garitos también ha ordenado que soldados rasos, caballería y equipos de apoyo se dirijan hacia el frente de inmediato. ¡Hombres! ¡En marcha! ¡Árbitro! ¡Es absurdo! ¿Se supone que tengo que asaltar a los muertos vivientes solo con palos y lenguaje grosero? ¡Árbitro! El Gran Mariscal confía plenamente en vuestras habilidades. Sed creativo. Garizos. Empiezo a odiar a ese hombre. Uh, tengo el castillo super evolucionado y tengo... Date prisa, humano. Jinetes de Dragonhawk. Unidades aéreas élficas. ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¡Ulo, ulo! ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esta base? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántas bases tengo? Mis poderes están listos. ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¿Qué es eso? Permiso para acercarme a la torre. Piso a fondo el freno y saldrá volando. Dile a Blizzard que sería un doble estupendo. Yo se lo he dicho, pero no me cogen. ¡Exacto, tío! ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¿Y si me quitas ese cursor de mierda de encima? En estos momentos volamos a la cómoda altitud de 4.500 metros. ¿Qué hace aquí arriba una cabra de montaña? ¿Qué coño? ¡Suelta, aldeano! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Listo para volar! De los mejores, ¿eh? Los jinetes de Dragonhawk. De los mejores en frases, sin duda alguna, ¿eh? ¡Qué guapo! Sobre todo lo de quitarse puntero de mierda, ¿sabes? De encima mío. ¡Alejaos! ¡Alejaos que vienen! Bueno, estos que mueran recolector. ¡Uy, uy! ¡Que vienen, loco! ¡Tú, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Tú, tío, tío! ¡No vamos! ¡Alejaos! ¡Alejaos! ¡A las playas! ¡Alejaos que vienen realmente rodeados! Esas bases están perdidas. Tendremos que improvisar. Isnud al die, príncipe Kael. Hemos venido para unirnos a vuestra lucha contra esos muertos repugnantes. Os saludo, Lady Bass. Yo aceptaría con gusto vuestra ayuda, pero al comandante al que sirvo a vuestra raza no le resulta grata. No lo veo por aquí compartiendo vuestro peligro. Permitid que una mis fuerzas a las vuestras. Si no lo hacéis, moriréis todos. Lo que decís es cierto, pero... Yo... Acepto vuestra oferta. Pero no te queda otra. Bien. Vamos allá, entonces. No te queda otra. ¡Frasis de Lady Bass! Nadie juega conmigo. ¿Ya? Nadie juega conmigo. El vídeo terminado. Pronto reclamaremos la superficie y nos vengaremos de los elfos nocturnos. Y Lidl nos mostrará el camino hacia el poder. No paro de tropezar con esta maldita cola. Maldita agua de mar. Otra vez los dichos arrizos. En este mundo de la superficie hay demasiada luz y este aire fresco me irrita los ojos. Estoy ansiosa por entrar en acción. Haremos nuestra voluntad. Nadie juega conmigo. ¿Por qué le debería hacer? Ayúdenos en este momento de necesidad. Lo quedó pagado el guardián real de nada. Así lo haré. Si me da igual que ataque en el pueblo. O sea, la idea es hacer un ataque final y ganar. Sin más. ¿Pero de qué me sirve matar a los morados y a los naranjas? Si me da igual. Si puedo atacar directamente a la base verde. Que es la única que tengo que destruir. ¡Loco! ¡Loco que lo consigo, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, que lo tenemos! ¡Vamos, que se está destruyendo! Ya está, ya hemos ganado, tíos. Ya hemos ganado. ¡Purga! ¡Vamos, que se está destruyendo! ¡Hemos ganado! ¡Lemad los huesos! ¡Tótem! Ahí tengo más tótem. ¡Se necesita! ¡Arrasad con todo! Mira, el guardián. El guardián real de nada, tío. Que no resucite el señor del terror. Está aquí, ¿no? ¡Míralo! ¡Ostras! Si me peta esto, pierdo, ¿no, verdad? Ya está. Ya he ganado. ¡Ya he ganado! ¡Easy! Tenéis mi gratitud, mi lady. Esta victoria no hubiera sido posible sin vuestra ayuda. Aunque temo que, aceptándola, me he condenado a mí mismo. El humano al que sirves confía únicamente en su propia raza. Su sentido del honor es tan profundo como su tolerancia. Lo que me une a ella, esta alianza agonizante, son la lealtad y el deber. Pero en este momento, esos principios parecen tan lejanos como las ruinas de nuestra patria. Solo sé que mis hermanos y yo ansiamos algo más. En ese caso, joven Kael, quizá sea el momento de buscar un nuevo camino hacia el poder y la gloria. No puedo explicarlo con exactitud, pero desde que nuestra tierra fue destruida, mis hermanos y yo nos sentimos vacíos, casi como si nos hubieran robado el alma. Porque petó el pozo. Ahora llevamos dentro esta ansia que ha endurecido nuestros corazones. Conozco esa ansia, Kael. Mola el doblaje de Lady Bass. Vuestra gente es adicta a la magia. Adicta a la magia. Como nosotros. Fluyó por vuestras venas durante más de 10.000 años. Y ahora con la corrupción de vuestra tierra y el pozo del sol que os daba la fuerza. Nos han privado de nuestra energía, de nuestro derecho inalienable. Sin una nueva fuente de magia, mi gente morirá. En este mundo hay otras fuentes de energía, Kael. Los demonios, por ejemplo. Eso es una locura, mi Lady. Jamás estaremos tan desesperados. Vuestra versión es comprensible, pero... Príncipe Kael, ha llegado el gran mariscal. ¡Oh, no! El racista. Ha traído todo un batallón consigo. Maldita sea. Vas. Será mejor que os vayáis. No puedo garantizar la seguridad de vuestra gente. Bueno, se va a liar, ¿eh? ¡Querreros naga! ¡Olvidaos de ellos! Lleva un hacha. Quedó pao. Que al fin habéis mostrado vuestro verdadero rostro, Kael. Sabía que os habíais aliado con esas serpientes. Ahora tengo las pruebas que necesito para ejecutaros a todos. ¡Traidores! Os lo ruego, mi Lord. Mis hombres no tienen culpa alguna. Ha sido decisión mía. No desperdiciéis aliento. Jamás me he fiado de vosotros, elfos engreídos. Fue un error admitiros en la alianza. Ahora, después de tanto tiempo, por fin seréis tratados como os merecéis. That's racist. ¡Llevaoslos! ¡Ojo, ocultos, eh! Capítulo 3 Las mazmorras de Dalaran Dos días después las mazmorras de Dalaran protegidas por un escudo mágico Kael y sus hermanos elfos sanginarios languidecen en sus celdas esperando sus inevitables ejecuciones. ¡Hay que salvarlo! Hostia, sigo lo han encerrado bien. ¿Cómo he podido permitir que le ocurriera esto a mis hermanos? Encerrados en estas celdas nuestra sed de magia nos consumirá. Pronto acabará todo, traidor. Guardia Marcus. Lur Garizos planea ejecutaros al amanecer. La noche se me hará el tronco. Estos elfos me ponen los pelos de punta. No te preocupes. Esta prisión fue construida por el Kirin Tor para evitar que sus mascotas se perdieran. La magia de los elfos es inútil en estas celdas encantadas. Saludos, Kael. Deduzco que no llegamos demasiado tarde. ¿Cómo se ha infiltrado? Al contrario, Bas. Llegáis en el momento más oportuno. Una vez más estoy en deuda con vosotros. Pero aunque liberemos a mis hermanos no hay lugar al que escapar. Las fuerzas de Garizos nos superan en 10 a 1. Os encontráis en una encrucijada peligrosa, Kael. Podéis quedaros aquí y morir a manos de los humanos o elegir un camino más oscuro hacia la libertad. ¿Cuál es ese camino oscuro? En la ciudad que está sobre nuestras cabezas hay un portal. Una puerta que lleva a otros mundos. Otros mundos. La conozco. El lynch Keltuzad la abrió para traer aquí a Archimald. Muy bien. Sí. Mi señor Illidan nos espera al otro lado de esa puerta. Conducid a vuestra gente hasta él y os forjará un nuevo destino, Kael. Saciará la acuciante sed de vuestra gente. Aliarme con un demonio deshonesto o conducir a mi gente a una muerte cierta. Aquí no hay elección alguna más. Tendremos que liberar primero a mis lugartenientes. Podrán reunir a los demás mientras asaltamos la salida. Como queráis. Estoy grabando, ¿no? ¿Puedo liberar a este pavo? Libéralos a todos. Solo esta tierra. Ahora los espíritus invisibles de los magos no encuentran reposo. Quizás deberíamos localizarlos y darles la paz. ¿Qué? ¿Venar espíritus de magos? Percibo algo escurridizo. ¿Qué está pasando, tío? Estupendo. ¿What the fuck? No he entendido muy bien qué ha pasado. Soy muy arrepentido. A tus órdenes. Mi gente debe ser vengada. Así se hará. ¡Oh, otra que divas! Estoy ansiosa por entrar en acción. Nuestro héroe la falle. Sí, amigo mío. ¿Hay alguien herido? ¿Se necesita mi ayuda? Ah, hay un orden. ¿Se necesita mi ayuda? Sí, amigo mío. Sí, amigo mío. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Potenciador de nivel secreto? ¿Qué es esto? Es un placer. Estoy muy confuso. Muy bien. ¡Wow! Esos malditos elfos han escapado. No podemos contenerlos solos. No es necesario hacerlo solo para matarles estas criaturas. ¡Oh! 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 ¿Qué coño han hecho, tío? ¿Qué son estos seres? Son muy fuertes los hombres. Así se hará. Bueno, al menos mantengo a los dos sacerdotes vivos. Estupendo. Igual me da cierta esperanza. No sé si guardar. Me da miedo porque han muerto porque han muerto unos cuantos. Pero es que contra esos gigantes... Así será. Has llegado todo lo lejos que podías llegar, príncipe Kael. No seas tan severo contigo mismo. Es que el cabrón. Serviste bien al Kirin Thor, Kazan. Pero el viejo orden ha desaparecido. Mi gente y yo saldremos de esta prisión. ¿Se conocen? De una manera u otra. Es triste ver cómo se pierde un buen mago. Haz lo que tengas que hacer, muchacho. Sabe que va a morir el carcelero. Muy bien. Es un placer. Haré todo lo posible. Estupendo. Por la imperatriz. Por Natia Time. Nueva mítica. Focus, 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 focus. Focus, focus, focus. Estoy sediento de... ¿Retirada, India? ¿Vuelta? Estoy nerviosillo. Pam. Están rayos aquí. ¡Uuuh! Fulminados. Not bad, not bad, not bad. ¡Oh, oh! ¿Más? No jodas, tío. Libérate esto, libérate esto rápido. Ahí va. Hostia, pues está dopa al carcelero, ¿eh? Seis mil de vida, papu. Deberíamos movernos en breve. ¡Uuuh! Haré todo lo posible. Todos muertos. Es un placer. ¡Escapemos! Mis hermanos están reunidos, Bas. Ahora solo tenemos que llegar a esa puerta... Esperad, buen príncipe. Tendremos que mantener la puerta abierta el tiempo suficiente para que pase todo el mundo. Pero es probable que las fuerzas de Garizos ataquen antes de que podamos escapar. Entonces lo mantendré a raya. Os conseguiré todo el tiempo que necesitéis. No entendía muy bien. Nivel secreto, el cruce. Poco después, mientras los elfos sanguinarios y los nagas aliados irrumpen los suburbios de Arar invadiendo las callejuelas, ¿qué pasa? Rápido, hermanos. Tomad posiciones. Las fuerzas de Garizos llegarán en cualquier momento. ¿De esto es secreto? Pues se parece muy del lore y de la historia. Príncipe Kael, los otros ingenieros y yo ayudamos a construir las defensas originales de Dalaran. Podríamos buscar material en esas ruinas y construir todas las torres defensivas que necesitéis. Me alegro de oírlo. Será mejor que empecéis entonces. Mira, es el pavo. Pero me parece muy... Malditos elfos. Sabía que intentarían algo así. Olvidaos de esas malditas torres. Quiero que destruyáis esa puerta. Esos traidores no irán a ninguna parte. Utilizad estos explosivos en el portal. Quien destruye el portal será un amigo. Con la dinamita de tener las torres que mataron antes. Pero, o sea, ¿y tú no haces ese ritual satánico de ovejas explosivas y esto no lo ves? Pero me parece súper... Lo hemos conseguido. La puerta está abierta. Que comience el exo. Lo veo como muy de la historia. Si construimos más torres estratégicas deberíamos poder contener a las fuerzas de Garizos el tiempo suficiente para que nuestra gente atraviese la puerta. Espero que no te equivoques. Si la puerta falla, ninguno de nosotros sobrevivirá. ¿Qué mierda de torretas son estas, tío? ¿Torre de roca? ¡Oh! ¡Son codos! ¡Son putos codos! Adelante, empieza a congelar. ¡Puedo congelar! ¡Estoy nerviosilla! ¡Congelar! ¿Ya? ¡Sí! ¡Congelar! ¡Perdón! ¡Has perdido! ¿Qué coño, tío? ¿Con un rot? Interludio. Los restos de las tierras devastadas. Tras horas de marcha, Kaltas y Lady Bash observan en pie desde una alta meseta el arduo paisaje de las tierras devastadas. En otro planeta, ¿eh? ¿Y este lugar desolado? ¿Qué es, Vash? Este mundo en ruina se llama tierras devastadas, joven príncipe. Es todo lo que queda de Draenor, la antigua tierra de la Horda Orca. Increíble. ¡Terrayente! Recuerdo cuando Calgar condujo la expedición de la Alianza hasta aquí hace años. En la Segunda Guerra. Y así logró exterminar a los orcos para siempre. En el intento de escapar, Nersul abrió unas enormes puertas dimensionales. Pero lo único que consiguieron fue desagrar el planeta. Sí. Y ahora hemos venido a las ruinas de este mundo muerto a encontrar a nuestro señor. Illidan. ¿Por qué está aquí? ¿Qué puede interesarle de este árido páramo? Lo ignoro. Sea como fuere, deberíamos empezar a buscarlo ya. ¿En lo oscuro? De acuerdo. De hecho, estoy ansioso por volver a verlo. Si puede curar a mi gente de su sed de magia, estaré encantado de ponerme a su servicio. Capítulo 4 Buscando a Illidan Después de tres días de búsqueda infructuosa, el príncipe Galtas y Lady Bash se dan cuenta de que están perdidos en el salvaje desierto de la Península del Fuego del Infierno o Península del Fuego Infernal, como es conocida en WoW. Este lugar me pone de los nervios. Marchamos desde hace tres días y no hay señal alguna de vida. Y sin embargo, no me abandona la sensación de que no estamos solos. No lo estamos. Cuando el viento ha cambiado he captado un olor. Elfas nocturnas, ¿qué estarán haciendo aquí? ¿Qué hacen ahí? La guardiana Mayeth juró capturar a Illidan a cualquier precio. Ha debido de traer aquí a sus guerreros para darle la caza. ¡Pesada la Mayeth! Ahí está. Illidan está encadenado en esa jaula. ¿Lo han cogido? Las ciencias nocturnas deben de estar llevándolo a su fortaleza. Entonces tenemos que rescatarlo antes de que se pongan a salvo. ¡Están atacando mis tropas! Para recuperar la jaula ahí. La jaula no debe llegar. Estoy nerviosillo. Estoy nerviosillo. Mientras intentas recuperar solo puedes controlar al príncipe Galtas. ¿Ah? Así se hará. ¿Dónde está? ¿Hasta aquí? ¡Ah! ¡Go! ¡Go! ¡Venga, Mayeth! ¡Nivel 10, tío! ¡Suda! Voy ya un poco a matar bichitos, ¿vale? Para que mis tropas consigan un poco de avance. Es que no, no consiguen nada de avance. ¡Estupendo! ¡Go, go, go! ¡Viva la ulti! ¡Invoca un poderoso Fénix! El Fénix quema. ¡Muy bien! Pero no sé qué daña si mismo los daños tienen un concurso de inmunidad. ¡Tengo con Fénix! ¡Nice! ¡Bastante bien de momento! ¡Bastante bien de momento! Pero ¿por qué? Da igual la jaula. ¿Por qué tengo que dejarla con la jaula si no hay nadie? ¡Oh, oh, oh, oh! Eh, my friend. ¡Son muchos ya, eh! ¡Son muchos! ¡Así sí! Mayeth me la está liando un poquito, eh. ¡Mata a Mayeth! ¡Mata a Mayeth! Quírate un poquito de maná. Elufos sanguinarios y naga. Razas bastardas. Sois una afrenta a todo lo que las elfas nocturnas repienden. Muy bien. ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Wan! ¡Sí! ¡Por la emperatriz! ¡Aguanten! Voy a apoyar un poco. ¡Go, go! ¡Fallback! ¡Fallback! ¡Ululululul! ¡Fallback! Jaula llega. Jaula llega. ¡Es un placer! ¡Así se hará! ¡Lo he hecho! ¡Uh! Lady Vash, me has rescatado en el momento justo. La idea de pasar otros diez mil años en la prisión de Mayeth no era una perspectiva agradable. No podíamos abandonaros, Lord Illidan, pero le debéis vuestra libertad a ellos. ¿Quiénes son, Vash? El elfo joven me resulta familiar, pero... Se llaman a sí mismos elfos sanguinarios, mi Lord. Son los últimos descendientes mortales de la nobleza que os sirvió hace mucho tiempo. Este es el príncipe Caeltas. Él y sus hermanos han venido a disfrutar de vuestra sabiduría y se ponen al servicio de vuestra voluntad. Gigi. Interludio, el deber de Illidan. Horas después, en el campamento base de Illidan, el príncipe Caeltas finalmente se acerca al antiguo cazador demonios y le pide ayuda. Has hecho bien en venir a mí, Cael. Comparto el dolor de tu adicción, tu sed de magia. ¿Podéis ayudarnos, Lord Illidan? ¿Podéis curarnos? La droga, tío. No hay cura alguna, joven. Pero hay formas de saciar esa sed. Sígueme y concederé a tu gente más magia de la que puedan imaginar. Así sea. Lord Illidan, mis compañeros y yo nos ponemos humildemente a vuestro servicio. Levántate, joven Cael. Serás mi mano derecha y el precursor de mi cólera. ¿Cuáles son vuestros planes, maestro? Muchos meses después de la derrota de la Legión en la Batalla del Monte Ijal, recibí la visita de uno de los últimos grandes señores demonios, Gil-Jadel. Illidan, en el pasado ha sido amigo y enemigo de la Legión de Fuego. Pero al consumir la calavera de Gul'dan, sellaste nuestra derrota en este mundo. He venido a ofrecerte una segunda oportunidad para servirnos. ¿Qué deseáis que haga, gran señor? ¡Qué rápido! Mi creación, el rey Lich, me ha traicionado. Osó romper el pacto que lo une a mi voluntad. Pero su espíritu aún se encuentra atrapado en el trono de hielo, de corona de hielo. Destrúyelo para mí y te concederé el deseo que tu corazón anhela. Así lo haré, gran señor. Así lo haré. No es tan fácil entrar en corona de hielo y vencer al rey Exandre. Talarán intenta utilizar el ojo de Sárgeras para derretir los cascos polares que rodeaban el glaciar de corona de hielo. Si el hechizo hubiera tenido éxito, el rey Lich habría sido derrotado para siempre. Pero intervinieron las malditas elfas nocturnas. Y el hechizo salió mal. Dado mi fracaso, huí a este lugar desolado para escapar de la ira de Kil'Jaden. Ahora bien, si yo he de permanecer exiliado, tendremos que asegurarnos de que los agentes de Kil'Jaden hayan desaparecido de la faz de la tierra. O sea que está aquí para huir de Kil'Jaden. Le tiene miedo. Capítulo 5 Las puertas del abismo Dos días más tarde las desoladas planicies de las tierras devastadas Illidan y el príncipe Kaelta se preparan para saltar las puertas dimensionales de Mac-Theridon. Ahí veis en el mapa pone The Black Citadel que sería el templo oscuro, entiendo yo. Hace tiempo, tras la explosión de Draenor, un brutal señor del foso llamado Mac-Theridon reunió a los orcos supervivientes y se hizo con el control de las tierras devastadas. Desde entonces sus fuerzas se han vuelto potentes. ¿Cómo es posible, señor? Si la mayoría de los orcos murió cuando este mundo estalló, ¿cómo ha podido reforzar sus filas? Sirviéndose de las mismas puertas que desgarraron el planeta. Muchas de las puertas dimensionales de Nestul siguen en pie, joven príncipe. Cada día Mac-Theridon atrae a muchos desventurados demonios y las cruzan. Mac-Theridon está en el huevo de la raíz. Tiene que sellarlas para siempre. Pueda reyende, creo. Sí. Buscaremos todas las puertas y las cerraré yo mismo. Una vez selladas atacaremos la ciudadela negra de Mac-Theridon y reclamaremos las tierras devastadas para nosotros. Quiere conquistar el planeta, ¿eh, tío? ¿Qué hace? ¿Se pone ahí que tengo que defender? Aquí hay una puerta. Hay que... Vale, vale. Hostia, tengo que defenderlo. Vale, 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 lo pillo. Y hay que cerrar cuatro. Entonces vamos a empezar y a hacer tropas y todo tipo. Voy a hacer nada a Saito, guapos. ¡Venga! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡La stop! ¡Please! ¡What the fuck! ¡Fénix! ¡Sácalo todo, tío! Pero... Está viniendo muchísima peña. Mi gente debe ser vengada. Illidan, ya la has cerrado. Percibo algo escondidizo. ¿Osas hablarme? Llevo a Illidan. ¿Qué pasa? Hay que cerrar tres puertas más. Tres puertas dimensiones. Haré todo lo posible. Orcos. Las fuerzas de Magderidon han asediado esa aldea draeniana. Si las hacemos retroceder, los draenianos se unirán a nosotros. ¿Los draenianos? ¡Son draenianos! ¡Que el fuego es purgue! ¡Estoy nervios, tío! ¡Estoy nervios, tío! ¡Estoy nervios, tío! ¡El fuego es purgue! ¡Soy Akama! ¡Es Akama! ¡El anciano sabio de los draenianos! ¡Lori! ¡Lori! ¡Loliridan prometió librarnos de nuestros antiguos enemigos a cambio de nuestra lealtad. Esos orcos malditos sirven al terrible señor Mastéridon. Su ciudadela negra se encuentra hacia el oeste. Bajo su mando, los orcos nos dieron caza llevándonos al borde de la extinción. Pero ahora con el respaldo de Lord Illidan combatiremos y retomaremos nuestras tierras ancestrales. También nosotros servimos a Illidan, anciano. Muy bien, extranjera. Ya de repente irás a Akama de servir a Illidan. ¿Dónde aquí? ¡Guau! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la IA, eh! ¿Ha ido hasta aquí primero? ¿Ha visto que no podía pasar? Luego ha vuelto por el mismo puto lado, tío. ¡Tremebundo! ¿Y este viejo en qué va a ayudar? Me llaman mis ancestros. ¿En qué puedo ayudarte? Nuestra sangre se fundirá en el campo de batalla. Soy demasiado viejo para esto. Recuerdo los tiempos en que la cerveza era fuerte y las muchachas frescas. Puedo combatir como un... ¿Cómo? Hace frío y me persiguen unos lobos. Será mejor darme prisa antes de que la palme. ¿Quién es el tío de la hoz? ¿Por qué está haciendo señas? ¿Qué hace con mi abuelo? La muerte. Me llaman mis ancestros. Qué bueno, tío. Están con un pie en el otro lado ya estos. ¿Ya? En el nombre de Atsara. Bastante coñazo esta misión. Mira estos. Morirán los viejecitos. Y el arquero está bastante épico ahí. Bueno, mira, yo me pongo aquí así, tío. ¡Bien! ¡Bien! Estratega. Siempre despierto. Lo hemos conseguido, señor. Todas las puertas dimensionales están selladas. Ahora Maghérido no podrá pedir refuerzos. Es cierto, pero las fuerzas que resisten siguen siendo considerables. Asaltar su ciudad de la negra no será fácil, Kael. No me gustaría que fuese de otra forma. Ah, quiere un reto. Capítulo 6 Señor de las Tierras. Ese mismo día, más tarde, Illidan reúne a sus tropas en la base de la ciudad de la negra de Maghérido. Para lanzar el ataque final. ¡Mínalo es él! Maghérido y un señor heredar primo. de Maghérido no puede ser negado. Soy el señor de las Tierras devastadas. Aquellos que se oponen a mi dominio no tardarán en arrepentirse de su insensatez. Easy, easy Maghérido. Maghérido se ha fortalecido con los años pero ha tenido pocos enemigos reales con los que combatir. Se ha vuelto decadente y displicente. Ese bellaco bullicioso no podrá rivalizar con nuestra astucia ni con nuestra voluntad. Esta será una batalla gloriosa, señor. Aunque las fuerzas de Maghérido superen en enorme medida a las nuestras vuestros guerreros están preparados para luchar hasta el final. Se envían a la muerte. Carne de cañón. Estoy satisfecho del fervor de tu gente, Kael. Sus espíritus y poderes se han afilado en este duro deseo. ¿Esa estrategia, amigos? Quizás baste su valor para... Lord Illidan alguien ha venido a saludaros. ¿A cama? Los traenianos hemos combatido contra los orcos y sus demoníacos señores durante generaciones. Mira los dientes. Ahora por fin acabaremos con su maldición para siempre. Estamos a vuestras órdenes, Lord Illidan. ¡Uh! Invisibles. ¡Qué bueno! Son pícaros todos, ¿eh? ¡Uh! Vale. ¡Qué cracks! Como prometí, tu pueblo tendrá su venganza, Kama. Cuando acabe la noche todos estaremos embriagados con ella. Pash, Kael, dad la orden final de atacar. Ha llegado la hora de la cólera. La hora de la cólera. Vale, aquí tengo otro... Pero no tengo gran cosa. Ah, y aquí tengo un grupo de... Ah, los tengo separados. Los tengo separados, tío. ¿Y por qué no os puedo juntar de alguna forma? Ah, aquella agua. Que localizar el generador que mantiene el funcionamiento. Ah, está aquí arriba. Haré lo imposible. Si hay que hacerlo. Pero hay toda una fortaleza en medio. Lo intentaré. Haré lo que pueda. Guau, el sigilo en este juego está rotísimo. Haré lo imposible. Vamos a ponerlos lejos de la base que no nos vean de ninguna forma. Vamos a apretar esto. Defensas destruidas y ahora podemos atacar la base. Osas hablar. Noten a los aldeanos. ¿Qué ha pasado? ¿Los han silenciado? Soy ciego, los aldeanos. ¿Nos han silenciado? La venganza es lea. Vale, vale, vale. ¿Hay algún demonio cerca? Vale, y tenemos catapultas ahora más oro. Vamos a pegarnos a sus espaldas y atacar desde la red. ¿Cuál? Vale, estamos aquí entonces, mira, mira. Cosa gol. Si hay que hacerlo. Le damos al generador. Esto se casca. Puedo matar... Puedo matar a estos dos también, no hay ningún problema realmente. En principio yo lo voy a... Hacen mucho daño los draenianos como los llaman a este juego. Vamos. Estoy jodido ya, eh. Ya está. Easy. Por la imperatriz. A tus órdenes. Genial. ¡Femes a usar! Hola. Ya está, estamos juntos. Vale, de momento bastante easy, amigos. El señor del dolor. ¡Vamos! Estoy ansiosa por entrar en la... ofrezco mi sabiduría. ¿Cuánta vida tiene el señor del dolor? Por entrar en or... ¿Hay algún demonio cerca? Nadie juega conmigo. ¿Cuánta vida tiene? Dos mil quinientos. Y hay un trono aquí, van de flipados, tío. Y no es nadie. Ya. ¿Ya? No es nadie. No es nadie. Let's go to the fight. ¿Hay algún demonio cerca? ¿En qué puedo ayudarte? ¡Se le ha matado! ¿Por qué se ha curado? Ahora, coño. ¿Por nada ya está? ¿Vos vas a hablar? ¿Vos estos infernales tochísimos? ¿Ya? ¡Fueba a usar! ¿Hay algún demonio cerca? Estoy ansiosa por entrar en acción. ¡Por nada ya está! Vale. Ahí lo queda la jefa. ¡Mena del tormento! No hace nada. Está como parada. Uy, va lentísima el ataque por las flechas de hielo de mi chica. Más cara de la... Ha abierto la puerta, eh. No se va a hacer copias. Toca cojones. No se va a hacer. No se va a matar. Pues no hace copias. Me mueren todos, papu. ¡Hostia, que está el McTheridon, tío! Metamorfosis. Nadie puede desafiarme. Nadie puede desafiarme. Nada, este Pau, primero. Estoy nerviosillo. ¿Todo a por el héroe este? ¡Ahora, ahora! McTheridon a muerte, loco. ¿Qué pasa? Percibo algo, escurridito. ¿Qué pasa? ¡Uno, subida! ¡Subida, tío! ¡Lobos, todo! ¡Vamos! Y el Idan, el Idan metamorfoseado contra McTheridon. Percibo algo. Nadie juega conmigo. Nuestros metros. ¿Hay algún demonio cerca? ¡Chiché! ¡Qué fuerte estaba! No te conozco, extranjero. Pero tu poder es grande. ¿Eres un agente de la Legión? ¿Ha sido enviado para ponerme a prueba? He venido a sustituirte. Eres una reliquia, McTheridon. Un fantasma de la era pasada. El futuro es mío. A partir de este momento, las tierras devastadas y todos sus habitantes se inclinarán ante mí. Escuchadme, temblorosos mortales. Soy vuestro amo y señor. Ilydan imperará. Hail Ilydan. La orden de Kil'jaeden. Momentos después, mientras Ilydan se yergue victorioso, una vez como una tormenta de fuego y furia envuelve la Ciudadela Negra. ¡Viene Kil'jaeden! Entiendo yo. ¿Qué es esto, Bass? ¿De dónde venía esa tormenta? Mantén la cabeza agachada e imprudente. Algo terrible se acerca. ¡Wow! Estúpido bastardito. Bastardito. No lograste destruir el trono de hielo como ordené. ¿Y pensabas poder esconderte de mí en esta cloaca desierta? Pensaba que serías más listo, Ilydan. Kil'jaeden. Ha sido un mero retraso. Estaba intentando aumentar mis fuerzas. El Rillith será destruido. Os lo prometo. Ilydan acojonado. De hecho, estos servidores que has reunido prometen. Te daré una última oportunidad, Ilydan. Destruye el trono de hielo. O afronta mi ira eterna. Yo le he vencido en el WoW al Kil'jaeden. Atlas el dormido. Haberme escondido aquí quizás no haya sido la decisión más prudente. Sin embargo, la aventura nos acuerda. ¿Me seguiréis hasta el frío corazón de la mismísima muerte? Los Naga están a vuestras órdenes, Lord Ilydan. Allá donde vayáis os seguiremos. También los elfos sanguinarios son vuestros, señor. Llevaremos al azote ante nosotros. Y destruiremos el trono de hielo como ordenáis. Ilydan contra Arthas. La furia contra la muerte. Para mí este es el mejor fondo de campaña. De todo Warcraft 3 y expansión. El Arthas ahí, mirándote, modo caballero de la muerte. Pronto todos servirán al rey exánime. Oh, this is your crazy mother Chau.